Hola, mi nombre es Laura Yuman, estudié un magíster en Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica de Chile y soy beneficiaria de Guatefuturo. Mucho gusto, mi nombre es José Carlos Morales, también soy beneficiaria de Guatefuturo y estudié un máster en Subline Chain en Barcelona, España. Más que todo queremos invitarlos a que conozcan la fundación, a que conozcan las diferentes carreras a las que pueden aplicar. Creemos que en Guatemala hay un gran potencial y necesitamos explotarlo y por eso queremos que se acerquen y que puedan conocer las facilidades que la fundación les puede dar.